¿Qué tal amigos? En nuestra serie El Poder de las Mujeres tenemos hoy una jovencita poderosísísima Valentina Fernández Saldarriaga. ¿Cómo estás Valentina? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar en este programa. Qué maravilla. Y digo que es valiosísísima porque es una chica muy joven con un largo recorrido y acaba después de una muy bonita campaña que también les voy a contar más adelante es JAL de nuestra Comuna 14, la Comuna del Poblado. Bueno Valentina, cuéntanos qué se siente estar por primera vez después de una campaña que trabajaste con las uñas, haber llegado a la cumbre. Pues a ver, la verdad, con susto porque el trabajo apenas comienza. O sea, yo se lo digo a todo el mundo, estos 4 mil votos los tengo que mantener hasta de aquí a 4 años porque yo creo que la gente confió en mi trabajo, confió en que yo soy una persona social, una persona comprometida con la ciudad y también con la Comuna 14 del Poblado y yo creo que las cosas se van a hacer de manera correcta para que la gente siga confiando en mi trabajo y seguir para adelante para lograr esos sueños que se tienen. Yo supe de Valentina porque por mi casa, en mi edificio, pasó con un megáfono una chiquitica jovencita haciéndose promoción y yo dije, ¿quién es esta jovencita? La investigué y para nuestra sorpresa había ganado y en este momento es algo como ya dijimos, 4 mil votos, eso es una cantidad de votos. ¿Cómo fue esa campaña? A ver, les cuento un poquito, mi campaña fue en calle, yo me recorrí los 22 barrios de la Comuna 14, fue algo muy bonito porque la hice del lado de mi papá y de dos compañeras que me acompañaban a pararnos en los semáforos a entregar esos volantes, yo un día le dije a mi papá, ve, ¿qué tal si compro un megáfono? Porque algo que pasa mucho en la Comuna 14 es que son muchas unidades cerradas, entonces poderle llegar el mensaje a la gente a veces se vuelve un poquito difícil, hacerlo solamente en semáforos no me parecía pues como lo correcto porque yo de verdad me quería comprometer en llegar a esos 22 barrios y regar la voz de mi campaña, entonces bueno, compré un megáfono y salía todos los días con mi papá con el megáfono, con mi cachucha, mi camisa, las pilas puestas a llevar el mensaje a cada uno de los rincones y me daba cuenta pues como de las problemáticas de la comuna, lo que la gente pensaba acerca de la comuna y esas cosas que ellos quieren ver, ese cambio que ellos quieren ver en el próximo año que empecemos pues a trabajar. Sorprendente, por eso digo yo que es una mujer muy valiosa porque la habremos de ver en otros cargos mucho más importantes más adelante. Cuando oímos hablar a Valentina decimos a esta chiquita le tiene que picar la política desde que está muy jovencita porque para estar todavía con tan pocos años ya tiene tanta fuerza, ¿cuándo comenzó? Bueno pues la verdad yo empecé todo este tema en el colegio, yo me gradué del colegio Columbus School donde tuve como la oportunidad de estar en dos fundaciones muy bonitas, una es Héroe Camina donde nosotros como estudiantes les dábamos clases a los héroes afectados por minas antipersonas, clases de inglés, matemáticas, historia y ellos venían a nosotros para nosotros darles todo ese conocimiento que nosotros teníamos y después de eso tuve la fortuna también de ser parte de la fundación de mi colegio donde todos los diciembre hacíamos una fiesta navideña con más de 60 fundaciones y le dábamos un regalo navideño a estos niños. Después yo paso a estudiar Derecho en la Universidad de Afid, me encuentro en décimo semestre y ahí tengo la gran fortuna de pertenecer a dos grupos estudiantiles, uno que se llama IESEC que es un grupo que busca potencializar la paz mundial a través del pleno desarrollo del potencial humano que está conformado por estudiantes de 18 a 30 años, nosotros nos enfocamos en talento global entrante que tuve la fortuna de ser vicepresidente y después de eso también estuve en el equipo de Incoming Global Volunteer. Pero yo tengo una pregunta, ¿qué te impulsó? ¿Cuál es el primer llamado? ¿Tienes a alguien en la familia? O sea, ¿cómo hace una chiquitica para despertar de pronto con ese gusto por la política? Pues mira, la verdad no tengo nadie político en mi familia, a mí me despertó como es de sabor a la política todo el tema social. Haber estado en estos grupos y haber podido participar como vicepresidente como les venía contando, fue lo que a mí me despertó las ganas. Yo me gradué del colegio y entré a las juventudes del Centro Democrático, ya llevo cinco años y en esas juventudes yo empecé a ver como esas ganas de querer ayudar y de concientizar a los jóvenes a que entren y se involucren en estos temas políticos porque hoy en día a los jóvenes no les gusta la política, entonces yo empecé a involucrar más a los jóvenes de la universidad, del colegio a que se metieran en este tema. Eso es cierto que a la juventud cuando uno le dice que si le gusta la política y es porque digamos que la política se ha envilecido, pero tú eres la muestra de que se puede hacer política limpia, transparente y es muy importante que los jóvenes entiendan esto y los niños. Bueno, te voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Qué caballero se le mide a una chica como tú? Ay, la verdad es muy difícil porque aparte de que yo hago política, hago otras, pues tengo otras actividades en mi día a día. Trabajo, tengo pues un puesto como asistente legal de manera virtual, entonces cuando yo le cuento a alguien, pues a algún chico como, ay mira, yo hago política, trabajo, deporte, mi familia, pero vos qué tiempo vas a tener para salir con alguien. Entonces la gente, la verdad, se asusta y dicen como, tanta política, ay, de dónde es de gusto. Y uno dice, si nosotros no nos metemos en la política, la política se mete en uno. Entonces yo siento que tenemos que ser nosotros, a mí que me gusta, por ejemplo, estar ahí juiciosa dándole para recuperar a la ciudad y recuperar al país. Si la juventud como tú no empieza ahora, ya, si no transformamos el pensamiento de los niños, el pensamiento de la juventud, nunca vamos a tener ese cambio que tanto deseamos, que realmente Colombia necesita un cambio. Entonces te felicito. Muchas gracias. Bueno, y ese deporte tú, tengo entendido que corrias profesionalmente casi. Pues a ver, yo hice parte del equipo de atletismo de mi universidad y durante la pandemia estuve becada pues por deporte. Y eso fue una maravilla porque eso me da a mí la constancia, la disciplina, que tanto se necesita. Y eso también me ayudó a ser tan disciplinada en mi campaña y a salir todos los días a caminar porque yo toda mi campaña la hice fue caminando. Entonces obviamente esa disciplina del deporte ayuda mucho. Estoy segura que muchas personas que votaron por ti lo decidieron después de verte caminando como yo. ¿Cierto? Con tu megáfono, con tu megáfono. Sí, sí, sí. Específicamente tú ya me dijiste que quieres trabajar con los niños, ¿no es cierto? De cero a siete años. Sí. ¿Qué más ideas tienes en la cabeza de lo que tienes que defender? Listo, aparte de la niñez, yo voy a trabajar por todo el tema de emprendimiento, impulsar el capital semilla para que los jóvenes tengan más oportunidades, pues y puedan lograr sus sueños. Además de eso voy a trabajar por todo el tema de prevención en drogadicción y alcoholismo. Voy a entrar con una clase que se llama Drogas a los colegios públicos y privados para concientizar a las juventudes en estos temas de drogas que son pues tan tenaz y voy a entrar con el equipo de drogadictos anónimos y alcohólicos anónimos para que les cuenten ya los recuperados, las experiencias a estos jóvenes y entiendan el peligro que hay detrás. No te va a alcanzar la vida. Valentina, te deseamos mucha suerte, te vamos a tener aquí en nuestro set y te vamos a invitar muchas, muchas veces para que conozcamos y caminemos contigo en esta carrera que apenas comienza. Te felicitamos, te deseamos mucha suerte y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esta invitación y espero venir muchísimas veces más y irles contando cómo se va desarrollando este proceso político. Ya nos contarás, esto que hablamos es la parte, digamos que, del sueño que tienes. Ya nos contarás cuáles son las dificultades, porque la política trae muchos atranques, extrae amañes, hay componendas, ¿no es cierto? Así es. Tienes que empezar a endurecer ese cuero. Así es. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Si les gusta este tema, si les gusta mi entrevistada, le van a dar like, lo van a compartir con sus amigos y como vuelvo e insisto, se van a suscribir a nuestro canal de YouTube de bocaenboca.co. Valentina, felicitarte yo creo que ya se sale de las manos, porque lo que tenemos que hacerte es desearte mucha suerte y mucha inteligencia. Así es. Muchísimas gracias.